Lo que fue la Peña de los Viernes, entrega de premios, nutrida con buena cantidad de jugadores y premios por todos lados, al mejor estilo de la Peña de los Viernes. Esto pasaba en el cierre del sábado en Puerto Belgrano. Bien, nos metemos de lleno en la entrega de premios del torneo de la Peña de los Viernes. Fíjense los premios que había. Chombas Lacoste, Palos, Patters. Por supuesto que nuestra producción contribuyó con cuatro borras todo golf. Ese es el pattern que se regalaba para el torneo de Patigrín. Palos, maderas, para el primer puesto, donde acompañaron las gorras nuestras. La verdad que son pocos los torneos. Un hermoso día en esta fecha patria tan querida para todos. Yo quiero simplemente hacer tres agradecimientos. Les quiero agradecer a todos ustedes por haber venido y pasar una tarde agradable en una fecha patria tan cara como es el 25 de mayo para todos nosotros. Les quiero agradecer a la Peña de los Viernes. No solo por oficiar este torneo, sino porque le ha dado vida al club el viernes. Hace ya varios años que se han organizado y realmente le han dado un empuje y una dinámica al club que antes no tenía. Así que desde ya muchas gracias a todos los que dirigen y juegan en la Peña de los Viernes. Y un agradecimiento especial también para Fanny que ha donado la pata que vamos a comer dentro de un ratito. Buenas tardes, saludos a todos. Él ya me ganó un poco de mano por todo. Quería agradecer la presencia y la gran cantidad de contribuyentes de este hermoso torneo realizado por la Peña de los Viernes. Agradecer al club por facilitarnos la cancha para realizar este torneo. Y también agradecer al señor oficiante Jorge Álvarez del One... One up, 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 one up. Perdón. Ok, ok. Vamos a aplaudir. También quiero agradecer a Fanny por la colaboración de la hermosa y rica... ¡Fanny! ¡Fanny! Y al señor Moreno también, agradecer al señor Moreno y al señor Silvestre por la cooperación en este sorteo que se realizará después de la entrega. Bueno, y después de las palabras entonces comenzaron la entrega de premios. Segundo puesto en damas para Gabriela Gelman. En las manos de Esteban Raufetti. Ahí está Florencia Valpardo. Se lleva un palo y la gorra todo golf. Primer premio para damas. El otro torneo también lo ganó Florencia. Santiago Valpardo. Segundo puesto en la categoría mayor. Ahí lleva su premio. Gonzalo Abuelo. Recibiendo de manos de su padre. Ganador con 64. Un score grande en la categoría mayor. Julio Crespo. Segundo en la categoría. Emiliano Mambretti. Que hacía rato que no lo veíamos. Se lleva un palo y la gorra todo golf. Ganador de la categoría intermedia. Ahí está Emiliano Mambretti. Gran triunfo de Emiliano. Segundo puesto para Luis Valdés. En la categoría menor. Y cuando no. Diego Guidetti. Se llevó la categoría menor. Con gran score otra vez Diego. Ganando el torneo. El torneo de patting. Lo ganó Agostina Sansone. Y Santiago Valpardo. Ganó el torneo de patting. Para caballeros. Así que se llevan un pater. Cada uno. Hubo sorteos también. Estos son los premios que tienen que ver. Con uno de los meses que jugaron. Walter Ose. Oscar Muñoz. La Peña de los Viernes. Tiene premios como para tirar para arriba. Marcela Ortiz. Se llevó un premio también de la Peña de los Viernes. Y después. Antes de los sorteos. El Agape. Sergio Conti. Dio con Colino. Mucha gente de Pago Chico. Ahí está Gabriela Gelman. Pablo Forte. Mariano Gambini. Que se preparaba a festejar el día del visitador médico. Una fiesta gigante. Damián Sansone. Ahí está Damián. Julio Crespo. Oscar Muñoz. Esteban Playa atrás. Justo Reyes de este lado. Lautaro Iliarte. Guillermo Giovanetti. No faltó nadie, ¿no? Esteban Ragufetti. El presidente de la Peña. Bueno, se mueve un poco la cámara, ¿no? El amigo Palacio. Guillermo George y la gente de Paligüe que también tuvo presente. Alberto Amadeo. Integrante de la Peña Mario Bros. De Paligüe. Juan Pendino. Tampoco faltó. ¿Quién más tenemos? Darío Balvino. Claro, ahí está Darío Balvino. Integrantes de la Peña que tuvieron. Y llegó la pata. La típica pata que hace Fanny en cada evento. La va a cortar Carlito como es siempre. Y ahora prepárense al desbande, ¿no? Gran torneo de la Peña de los Viernes. Ahí hay que tener cuidado porque te matan, ¿eh? Por un pedazo de pata. Son capaces de ganarte 100 metros en la primera esquina. Todos a repartir en el atardecer del sábado. Un gran torneo. Una buena organización. Esto sería pata para todos. Y para todas, porque están cortando pata para todo el mundo. De atrás, de adelante. No da basto Carlitos. El que corta, forma parte del Club House de Fanny. Bueno, fue una gran fiesta. Ahí está Cacho Gómez. Esperando su sanguchito. No faltó nadie. A la hora de la pata menos. Siempre hecha como la hace Fanny. Que, por lo que dijeron, la donó Fanny. Así que un momento histórico, ¿no? La engancharon a Fanny también, contribuyendo con la Peña en los Viernes. Gran torneo. Una muy buena organización de esta Peña. Que, como lo hemos dicho, ha acaparado la organización de eventos sociales en Puerto Belgrano. Si hay una estructura deportiva y social importante dentro de Puerto Belgrano, es esta Peña. Que moviliza a mucha gente todas las semanas. Y que acá ha organizado un torneo al mejor estilo de un sponsor. Ahí está. Todos tras la pata. Disfrutando. Y, por supuesto, las cámaras de todo golf estuvieron presentes para lo que fue el gran torneo de la Peña de los Viernes. A quien felicitamos el último sábado en Puerto Belgrano. Bien, vamos rápidamente con las definiciones, como siempre, de todos los regalos que tenemos durante el programa. En el caso de Tiers, todavía no completamos el bimestre. Terminamos el mes y estos son los elegidos con Tiers. Tiers presenta el Pater del fin de semana. Termina el primer mes del bimestre. Hasta ahora viene ganando Eduardo Santín. Con este Pater del 6 de mayo. Los de esta semana. Guillermo Villalba, en el Estancia Mendoza de Paligüe. Yuyo Botazzi, en el mismo torneo de Paligüe. Marcelo Amaya, en la Peña de los Viernes de Puerto. Y, finalmente, Gabriel Abuelo, en la Peña de los Viernes en Puerto. Los cuatro elegidos de esta semana. Creo que ninguno va a poder ganarle al Eduardo Santín. Esta semana, la distinción de Tiers para Guillermo Villalba. Ese gran Pater en el 2 de la Este. Fíjense qué buen toque. Por el medio, no le va a ganar a Santín. Distinción de Tiers para Guillermo Villalba, en Paligüe. Nuevo regalo de la segunda, el mejor Approach del mes. Que prácticamente lo ganó desde el primer momento Agostina Sansone. Así terminamos el mes. El mejor Approach de la semana es una presentación de la segunda, compañía de seguros, con la organización de Rodolfo Esperuce. Terminamos otro mes con el regalo de la segunda. Y desde el 6 de mayo, congeló este juego Agostina Sansone. ¿Qué hay esta semana? Yuyo Botazzi, en la estancia Mendoza de Paligüe. No alcanza. Guillermo Villalba, en el mismo hoyo. No alcanza. De ninguna manera. Alberto Santi, en el estancia Mendoza de Paligüe. Este es bueno, ¿eh? Pero no. La nena metió de afuera. No hay manera. El mejor esta semana, que casi se queda con el regalo de la segunda, es nuestro amigo Alberto Santi. El mejor Approach de la semana. En el hoyo 2 de la Este. Piso difícil, buen pique. Le faltó correr un metrito, no mucho más. Arriba de la loma. Este es un buen Approach. Pero claro, no hay manera, ¿eh? No, no hay manera. El mejor Approach del mes, el que vimos durante todo mayo, corresponde a Agostina Sansone, jugando el torneo de menores de la Federación en Puerto Belgrano. Este toquecito pique y al caño. Felicitaciones, Agostina Sansone. Salvo, regalo de la segunda, el mejor Approach del mes. Agostina Sansone, en la Federación de Puerto. El primer regalo con la gente de Cardón. La mejor sacada de banca. Este es el juego que comenzó en mayo, así que estaremos en Cardón. Gracias a Gustavo Arditi, a Nahí, a toda la gente de Cardón. El primer ganador de Cardón en todo golf. Estas son las imágenes. Y llegamos al primer regalo de la gente de Cardón. Al mejor Approach del mes. Ojalá sea este, ¿no? Y ahí está, nuestro amigo Bocha Zopis. En el torneo de Edman, en el hoyo 18. Sacada de banca espectacular en el 18. Pesadona, la bola pica bien. Va directamente al caño. No entra, es cierto. Pero le alcanza para ganar. Regalo de Cardón. Cosas Nuestras. Gran distinción para este tiro de la banca para nuestro amigo Bocha Zopis. Bueno amigos, hemos llegado al final. Otra vez un programa de Todo Golf muy completo con toda la actividad golfística. Que se va a repetir el próximo fin de semana porque arrancamos junio, que parezca mentira. Y se vienen buenos torneos. Estaremos en Paligüe, también estaremos en Pagochico y por supuesto en Puerto Blegrano. Y ya estamos preparando también lo que va a ser el lanzamiento del tercer circuito Todo Golf. Ya están todas las fechas. 19 de agosto en Paligüe. 14 de septiembre en Puerto Belgrano. Segundo fin de semana de octubre en Pagochico. Y cerramos el 2 de noviembre en Sierra de la Ventana. El tercer circuito Todo Golf ya está dando vueltas. Y seguramente concitando la atención de todos los golfistas. Que tengan un excelente fin de semana de golf y los reencontramos la semana que viene. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!